El coraje no es la ausencia de miedo, es el triunfo sobre él. Y mi abuelo me decía, Cristian, atrévete a hacer cosas que te salgan por ti mismo, no que los demás te digan que tienes que hacer. Y siempre buscando nuestra propia aprobación, no la de los demás. Es más, os diré que hagamos lo que hagamos, siempre nos van a criticar, sea de una manera o de otra. A mí siempre me han criticado, incluso cuando corría en mis carreras de campo a través. Decían que si eso merecía la pena. Yo siempre iba a lo mío, concentrado en lo que estaba haciendo. Y luego también en otras pruebas, por ejemplo, en subir escaleras. Igual, la gente me decía de todo. Y yo concentrado en lo mío, porque me hacía feliz. No hay nada más bonito que trabajar en nuestro proyecto de vida. Eso es lo fundamental.